territorio más pequeño donde la gente, digamos, en las regiones realmente tenga posibilidades de ejercer control, digamos, con gobierno sobre eso, sobre esos territorios. Entonces la idea, digamos, era que ahí yo puse asamblea, pero en realidad lo que nosotros denominamos CORE, ¿no? Que hubiera un intendente, que hubieran CORE, que parecieran de alguna manera pequeños parlamentos, que hubieran entonces un estatuto, ¿no? Para esas regiones, es decir, esas regiones fueran capaces de crear una normativa propia, ¿no? Fíjense ustedes lo que ocurre, ustedes son de dos países, saben eso, ¿no? No sé si todos son de dos países, pero lo quiero decir lo siguiente, en la Lucanía nosotros tenemos tiendas como Ripley, tenemos tiendas como Faravela, etcétera, ¿a quién creen ustedes que ellos pagan impuestos? ¿Al gobierno regional? No, todos los impuestos que pagan se van, digamos, a un organismo que se llama Servicio de Impuesto Interno, digamos, que centralmente Santiago rige todo el país. Y luego hay una redistribución, ¿no? Entonces yo te quito a ti de 100 y luego te doy, digamos, porque eres la región más pobre del país, unos 50, ¿no? O sea, funciona así la cosa. Nosotros vemos que Santiago crece, es un monstruo enorme, consume todos los recursos del país y el resto, digamos, nada, ¿no? Bueno, yo estoy acercando, no es que nada, pero en condiciones bien paupérricas, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes lo ocurrió al final del 2010, me parece, cuando Magallanes se levantó, ¿no? Dependiendo, digamos, precisamente sobre el problema del gas, la posibilidad, digamos, de que ellos pudieran controlar ese recurso, digamos, y no Santiago, ¿no? Nosotros, la gente, digamos, Magallanes paga por el gas lo mismo que pagaba la gente en Santiago, es decir, los de Santiago son subsidiados, lo sacan allá y la gente allá paga lo mismo que paga en Santiago, la gente en Santiago, ¿no? El transporte no va por medio, etcétera. Entonces, la gente está indignada. Luego, el 2011 vimos a la gente de Aysén haciendo lo mismo, ¿no? Estaban demandando, digamos, algunas cosas, el gobierno reaccionó mal, la gente se levantó por más de un mes, hubieron, mandaron policía, fue asastroso lo que ocurrió ahí, pero las regiones, digamos, están de alguna manera cansadas de ser saqueadas, ¿no? Por el centro del país. Bueno, esta es la idea, ¿no? Ahora, esa idea, digamos, puede ser válida para todo el país, es decir, crear ciertos territorios, es decir, la regiones, reconocer en esos territorios las posibilidades de ejercer autogobierno, elegir sus autoridades, sus intendentes, que los colores se transformen de alguna manera en asambleas donde puedan tomar decisiones y generen normas que tengan valor. Por ejemplo, de nuevo, la organía está llena de bosques, sobre todo la zona de Mayeco, que hoy día se denomina la zona caliente en Chile, donde ocurren la mayoría de los atentados, queman camiones, hay macuches que han muerto ahí, etcétera, también, digamos, colonos, tenemos una pareja de ancianos. ¿No? En todo ese clima, digamos, el problema forestal está de por medio, ¿no? Decreto 701, ¿no? El gobierno subsidia a aquellos que plantan árboles y que han creado un desastre, digamos, porque la masividad del pino ha secado, digamos, las propiedades indígenas rodeadas por pino, no hay agua, se mueren los animales, no hay que cultivar, etcétera. Bueno, ¿qué hay si la gente, por ejemplo, de la región pudiera tomar decisiones? No solo que hoy no se entró, en que ahora está discutiendo, digamos, si le van a prorrogar ese decreto, ¿no? Pero si la gente de la región pudiera decir, ¿saben qué? A partir de ahora, porque nosotros podemos tomar esa decisión, nosotros vamos a cobrarle a usted el 10%, digamos, sobre las ganancias que tengan para que, digamos, retribuya a la región. Y vamos a reparar daños con eso. Bueno, vamos a ver, digamos, si para la empresa, digamos, le es tan simpático, ¿no? No es negocio. Hasta ahora, digamos, incluso se la llevan gratis, ¿no? Lo subsidia incluso. Bueno, pero ¿qué es lo interesante, digamos, de esto? Es esta otra gráfica, ¿no? Si ustedes se fijan, yo he puesto ahí un par de datos más. Primero, he dicho, en la parte que corresponde a asamblea, lo que está en región, he colocado un pequeño triangulito ahí, ¿no? Que dice representación RI, representación indígena. Es decir, la comisión declaró que en el caso, digamos, de la región araucanía, dado, digamos, la gran cantidad de población indígena y el problema histórico no resuelto allí, es necesario, digamos, que en un futuro core o parlamento regional hay una representación indígena proporcional, con escaños reservados, proporcional al peso sociológico de la población en ese lugar. Y eso cambia las cosas. ¿Por qué eso es poner a los mapuches de objetos de la política, de clientela electoral, a sujetos de la política? Es decir, a gente, digamos, que pueda tomar, a participar de los procesos de automatización. De manera que cuando se va a construir una central de doble, que ya hay montones, digamos, un proyecto ahí, los mapuches pueden decir si estamos de acuerdo o no. Tener una voz en esos procesos. En justicia, yo también he puesto un triángulo ahí, porque como el país ha firmado, digamos, algunos convenios, y Sebastián nos puede hablar un poco más de eso, como el 169, ocurre que el país entonces tiene algunos contratos que cumplir en términos de respetar el derecho constitucional, etcétera, etcétera. Pero también he puesto un círculo verde ahí. ¿Por qué razón, digamos? Porque ocurre que la Comisión, también lo dice en un punto, digamos, de su trabajo, que en algunos lugares donde la población, territorios dentro de las regiones, donde la población indígena sea, digamos, proporciones mayores, ¿no? Que cualquier otra, podrían haber municipios que fueran declarados autónomos, ¿no? Es decir, que se pudieran construir gobiernos regionales. Piensen ustedes, yo pienso a ustedes, digamos, a poder hacerse la imagen, digamos, de esta región, ¿no? Isla de Pascua, en realidad Rapa Nui, ¿no? Depende, digamos, de Valparaíso administrativamente, ¿no? De esta región. Bueno, la cuestión es la siguiente, lo que está proponiendo la Comisión es que Isla de Pascua debe ser un territorio autónomo, ¿no? Debe ser, en esas condiciones, un territorio autónomo y regido, digamos, por, entonces, la gente que habita Isla de Pascua. En consecuencia, digamos, por el pueblo Rapa Nui, no esencialmente. Ahí yo no voy a entrar en detalle de la historia, cuántos Rapa Nui hay, cuánta mezcla, etcétera, pero lo cierto, digamos, que hasta ahora el pueblo Rapa Nui, por un estrecho margen, digamos, sobrepasa al resto de la población, ¿no? Cincuenta y tantos por ciento. De manera que ellos podrían tener el derecho, digamos, a declarar la isla como una isla autogobernada, ¿no? Ahora, autogobernar no significa soberanía, independencia, nada de eso. No, significa, digamos, una relación, como está expresado en la flecha amarilla, que ya no es vertical, desde arriba hacia abajo, como ocurre en el centralismo, en los modelos centralistas, sino en donde el poder tiene que negociar, tiene que conversar, ¿no? Por ejemplo, yo decía hace un rato, Trump, el gobierno puede autorizar, digamos, que el 701, digamos, que sigan plantando bosque y sustituirlo, pero yo, digamos, puedo soberanamente en mi territorio instalar una ley y decir, digamos, que ellos, aquellos que exploten el bosque, van a tener que tributar en esta región, digamos, 10 o 20% de utilidad, de su utilidad, etcétera. Y eso es un problema, digamos, con el gobierno central, ¿cierto? Ahora, aparentemente no es un problema, o sea, podemos negociarlo, ¿no? Es decir, autonomía siempre supone un equilibrio complicado, no digo que es fácil, complicado, pero entre dos entidades que tienen algo de poder y, por tanto, digamos, pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Negociar y ahora algún tribunal, incluso, digamos, que determine quién tiene la razón frente a un conflicto. Bueno, yo creo que lo dejo hasta ahí, pero si ustedes se fijan, la Comisión dijo varias cosas más que tienen que ver con cultura, ¿no? Por ejemplo, dijo hay que cambiar hasta el nombre de la región, ¿no? Araucanía, por ejemplo, es un nombre que impusieron los chilenos ahí, ¿no? Los macuchos no se llaman araucanos, ¿no? Se lo puso de historia, historiadores, chilenos, etcétera. Ese territorio, digamos, tiene un nombre, se llama Gualmago, ¿no? De manera que, como un acto, ¿no? De respeto, digamos, a las poblaciones indígenas, debiera, digamos, procederse entonces a hacer esos cambios, ¿no? Y fíjense ustedes lo que ocurre. Ah, cuando ustedes hablan, digamos, de Valparaíso y usan un gentilicio, ¿no? La gente dice, ah, los porteños, ¿no? A los diquiques, los diquiqueños. ¿Cuál es el gentilicio que hay para, digamos, la araucanía? ¿Alguien se considera araucano, digamos, ahí? ¿Los macuchos no? ¿Y los colonos se considerarían araucanos? No hay. ¿No? Los macuchos crearon, sin embargo, un gentilicio. Cuando uno dice Gualmapu, hay mapuchas en el Gualmapu, pero también podría haber Gualmapuches, es decir, habitantes del territorio mapuche. Entonces se soluciona la cuestión. Gentilicio, ¿no? Recuperación de la toponimia, símbolos regionales, la bandera, por ejemplo, y hay varios municipios que han declarado que la bandera mapuche debe flamear junto a la bandera chilena, digamos, en todas las celebraciones, etcétera, etcétera. El último que lo hizo fue hace unos días atrás, ¿no? En la octava región hay un municipio que declaró que a partir de ahora, digamos, la bandera mapuche se ha avisado junto a la bandera chilena, etcétera. Bueno, digo que hay una cantidad de medidas. En esta pasada, bien rápida, entonces, lo que he hecho para reforzar mi idea, dejarlo hasta aquí, yo he dicho entonces que hay una historia que tiene que ver, digamos, con, interpretada desde el punto de vista de los mapuches, con un periodo de independencia y un periodo de sometimiento, ¿no? Los mapuches están, de acuerdo a su concepción de esta relación, digamos, en un periodo de sometimiento y colonización, ¿no? La lengua no se pierde sola, las cosas no se pierden solas, hay una política sistemática destinada, digamos, a la asimilación de ellos que hay que cambiar. Eso es lo primero. Segundo, he dicho que los mapuches, digamos, producto de esa política de colonización estuvieron medio perdidos durante el siglo XX, no podía ser de esta forma, en términos de que estuvieron demandando tierra, luchar por la tierra, por ejemplo, ¿no? Luchar por recuperar ese territorio que les dejó a Chile, luego de que fue hectáreas, ¿no? Una cantidad de ciento de hectáreas, miles de hectáreas fueron tomadas de ahí. Pero ocurre, digamos, que esa lucha, digamos, era una lucha que tiene un fin, ¿no? Se acaba cuando uno recupera la cantidad de hectáreas y llega a las 500.000 que le dejó el Estado. Las nuevas generaciones de los mapuches plantean la cosa en nuestros términos, digo, territoriales, ¿no? Aquí hay un problema que resolver que vamos a tener que sentarnos con el Estado y revisar esto. Ustedes, señores, nos incorporamos a este país sin preguntarnos si queríamos estar ahí bien, ¿no? La discusión es esa, ¿no? Tenemos que determinar entonces un nuevo contrato social entre ustedes y nosotros. Y eso pasa, digamos, por reconocer que hay un territorio, digamos, que ustedes nos quitaron y ese territorio tiene que ser redistribuido de alguna manera de forma diferente, ¿no? Entonces, surge, yo digo, a partir de los 90, un constelamiento en el plano de la política a este proceso de incorporación que está, digamos, en los grupos dirigentes, ¿no? de la sociedad mapuche y que, finalmente, digamos, va a ser coincidente con lo que los progresos que hacen, digamos, ciertos sectores de la política en Chile que van a terminar, de alguna manera, recogiendo también estas problemáticas y van a quedar plasmadas en este documento de la Comisión de Centralización, que yo les sugiero que vayan a la página del Congreso y revisenlo, véanlo, etcétera, porque ahí hay un comienzo, ¿no?, de entendimiento. Si chilenos, ¿no?, desde la UDI al Partido Comunista, ¿no?, y otros, más radicales incluso, fueron capaces de ponerse de acuerdo y decidir, digamos, que es posible un Chile diferente, ¿no?, reconociendo a las minorías, pero no simbólicamente, ¿no?, sino que reconociéndolas con derechos políticos, ¿no?, entonces, digamos, podemos pensar en un Chile distinto. Muchas gracias, José. ¿Le damos la palabra, entonces, a don Sebastián Donoso? Por favor, Sebastián. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Quiero agradecer a Manuel, profesor Núñez, por la invitación a estar aquí hoy con ustedes, a ustedes por acompañarnos en esta tarde de viernes, y a Osvaldo y a José por compartir este diálogo. Así como José parte reconociendo o mencionando que hace, o dice lo que dice en su calidad de babuche, y yo también te quiero reconocer que lo que voy a decir, lo voy a decir en mi calidad.